Los primeros dos litros de whisky que hay aquí al fondo tienen que estar aquí delante ahora, ¿o qué? Me pregunto qué porcentaje de la gente que estáis aquí sentís inevitablemente celos y cuál no. Seguro que os las dais todos de listos así para empezar. No, ya, no, ok. Duda. Una sonrisa es un poco en tu boca, no deberías provocarme así, ahora no. Quiero saber, cuando estuviste ayer, un sueño se apoderó de mí. Una mujer me trató de convencer, al salir de un bar por la senda de Buda me quiso llenar. Mujer. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Iba a decir que la humedad desafina las guitarras, pero a otros sitios está bien.